Noticias del Táchira Son grandes las cantidades que tienen Entonces ellos han utilizado como modalidad enterrarlos en los mismos sitios donde está el combustible Ya nosotros hemos detectado este modo operante Y hemos conseguido varias caletas, llamadas así, varios escondites Donde hay dinero incautado Pero relacionado con las casas de cambio, relacionado con eso No hay ningún detenido hasta el momento Relacionado con el tráfico de combustible en general Donde se involucran algunos tipos de dinero Tenemos cinco detenidos hasta ahorita Hay una modalidad, acuérdense que el delito va mutando Ya el combustible no es retenido en las propias casas Ya han ido construyendo algunos sitios fuera de los establecimientos Donde ellos depositan el dinero y el combustible normalmente muy cerca de la frontera Para evitar tener almacenado dentro del país Porque saben que aquí en Venezuela nosotros combatimos ese delito Ellos tratan de que las personas que lo transportan Lo lleven hasta un sitio muy cerca con su propio carro Y tratan de pasarlo de una vez hacia Colombia Las partes que hemos conseguido, las conseguimos aquí Normalmente se consiguen sin detenidos Sin embargo, no hay flagrancia en ese momento Pero se están haciendo las investigaciones Se le ha dado al Ministerio Público la información Ya hay algunas órdenes para algunas personas que tenemos que aprender Que están relacionadas con esos contrabandos Pero el delito en flagrancia como tal Es difícil conseguirlo en ese momento Porque están utilizando otras modalidades Y como no queremos un enfrentamiento con el pueblo No podemos equivocarnos al momento de tener una persona Que vaya a ser una persona inocente Que vaya a resultar injustamente involucrada Con un depósito de combustible que fue conseguido abandonado Noticias del Táchira